Música Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal Estamos en esta pequeña área que yo les digo no es obligatorio que la vean Si la quieren ver bien, si no la quieren ver bien Es simplemente que yo no tengo el tiempo lamentablemente Porque estoy estudiando, porque estoy ocupado, porque estoy trabajando, porque estoy viendo los videos Porque estoy haciendo los videos, porque después tengo que estar pendiente del directo Porque tengo que estar pendiente de la casa, de las responsabilidades y de todo lo demás De contestar ya, o sea antes si lo hacía muchísimo y lo pueden ver antes en el pasado Pero ya no puedo contestar ya de forma manual Entonces siempre hago un video más o menos una semana, espero una semana o lo que sea Y hago un video contestando a los comentarios Los videos generalmente son largos y contesto los comentarios de forma muy honesta y sincera Entonces vamos a comenzar con el señor Nilak ¿Cómo hago para entrar en ese servidor si yo soy de celular? No sé, cuando yo jugué en su debido momento el private server lo jugaba desde la computadora Hay gente que me ha dicho que si lo bajaba desde el celular Porque se pasaba la página desde el celular, lo descargaba Lo metía dentro de la room o lo que sea Y lo lograba jugar Yo particularmente nunca me gusta hacer ese tipo de cosas Porque se pueden meter muchísimos virus al teléfono Y como yo no me arriesgo, disculpenme que lo diga así, pero como yo no me arriesgo la verdad Este, no, no te podría decir mucho como pasa Esta es la pregunta aquí, no sé si, bueno esto es lo máximo que puedo Araki Senpai, únete al gremio en el que estoy, se llama Ex Hispania Ex, ese gremio que tú estás, verdad, lo estoy buscando ahorita Ya yo me salí del gremio que estoy, verdad Por si acaso, y lees este comentario No sé, yo de todos modos voy a solicitar ingresar a ese gremio, verdad Es el que tiene una banderita de España, dice Hispania y una banderita de España Si es ese, ese creo que es el que ya lo conseguí Y si, lo voy a buscar y me voy a unir Me puedo unir, ahí va Lucifer Ángel Perico, gran video, muchísimas gracias Giltalia Rivera, cambia de meta seguramente Esa espada de la tormenta, se ve que está roto Ya se verá Pues sí, la verdad es que me parece que espada de la tormenta Espada de la tormenta y hielo Porque esa vaina es, o sea, es hielo con tormenta Con viento, con todo Se ve bastante bueno, bastante roto Capaz que ya, muy probablemente lo han linkeado Ya han hecho, ya han hecho una tier list de él Muy bien, lo podemos ver ahorita mismo Vamos a verlo ahorita mismo Vamos aquí a meternos rápidamente en las guías, verdad Vamos a meternos aquí en la tier list Y ver si ya están linkeados Porque ya les digo yo que, miren Ah, no, dice parche 1.16 Ojo con esto Porque cuando aquí dice parche 1.16 Significa que no han metido el último Que es el parche 1.17 Entonces, sé que está cortado Porque estoy grabando en otro, con otro programa Pero lo único que quiero que vean es Es que no va a estar O sea, vamos a irnos a los últimos Porque esos son héroes que van a estar ascendidos Sí o sí siempre Entonces van a estar, deberían estar por aquí Aiden, Takata, Ulmus, Serius Sí, no están No están todavía Pero no hay problema O sea, no hay problema que no estén Eso con el tiempo van a estar Cuando actualicen la página web Cuando actualicen las tier lists Van a estar Para lo rápido que son Me sorprende, pero bueno Espere bastante este video Muchísimas gracias Primero Sí ¿Qué onda, bro? Haz directo hoy Que estoy bien al pedo Podata Sacro es el de siempre Sí, sacro Discúlpame por no hacer directo Pero es que estoy muy ocupado De verdad estoy ocupado Entonces estoy tratando de sacar videos así Tipo video Después haré directos Lo prometo Feliz cumpleaños grande Muchísimas gracias Fue atrasado Porque fue el video de la tier list Pero muchísimas gracias Sub Muchísimas gracias Jones Y buen video Yo ya tengo a Talia más Pero uff Buenísima Y buen video Sí, Atalia está muy buena Atalia es muy buena Muy buena Y necesita cosas que le hagan la competencia La cuestión es que no creo que jamás y nunca haya algo que le haga la competencia Como tal, 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 tal Igual que a Exit Al bicho de oscuridad Porque son únicos en su especie O sea, es la única de luz Y el otro es el único de oscuridad Por el momento Entonces tienen que estar fuertecitos Tienen que estar fuertecitos Porque representan eso Aparte de eso es muy bueno Porque combina con el hecho de que Atalia puede entrar en cualquier equipo Y Exit pues da Da una única bonificación Por supuesto O sea, da una bonificación Por el mismo De 30% De 30% de defensa Que eso es una brutalidad De verdad Es una brutalidad 710 Es un penerecto Se parece al mío Solo le falta el pelo Muy buena Ay Dios mío Alguien se puso a ver Mis videos de Minecraft De hace 4000 años Es un penerecto Se parece al mío Solo le falta el pelo A coño de su madre Más bien Voy a ver esto Lo voy a ver aquí Desde el minuto No No Por favor Por favor Déjame ver Ahí está Ahí está Si se parece Que es la verdad Hijo de puta Muy buena Muy buena Muy buena Te mereces tu like Y tu corazoncito Esto Miren para que vean Que si respondo Lo que pasa es que yo respondo A veces cuando Apenas subo el video Cuando generalmente subo el video Yo estoy pendiente Y como estoy pendiente Respondo Generalmente A veces pasa que no Que tú subo el video O dejo el video programado Y ahí lamentablemente no puedo Aquí ya le puse lo de la guía Él preguntó por una guía Esta es la guía Por si acaso lo vean Está en el futuro Cambio www Yo lo puse también En la descripción De los videos Afkarena.net Builing Aquí él estaba preguntando Más que todo Porque esta página Esta página es Dios Esta página Esta página Esta página es Dios En esta página Fkarena No sé qué cosa Hay bullying Hay no sé qué cosa Si ustedes quieren Y quieren saber estrategias ¿Verdad? Se van acá a héroes Escogen por ejemplo Maulers Y van y escogen Brutus Guía de Brutus Cuando se meten En la guía de Brutus Aquí le sale Brutus Perfecto No hay ningún problema Aquí le dice Sus pros y sus contras Pero también le dan Las estrategias Y los team synergy Que hay Vean Esta guía Es demasiado completa Yo quiero hacer videos De esta guía Sé que ya muchos Cuando vean esto Muchos van a ir Y no van a No van a creer Pero quiero hacer videos De esta guía Para que vean eso Cuando leer Bueno esto Vamos a poner aquí Casos Por ejemplo Que caso Aunque ahorita Recibió un bufeo Pero vamos a poner casos Aquí está caso Cuando leer No es pro Lo que te dicen Es sus pros Y sus contras Pero en team synergy Ya te lo dicen Clarito Te dicen A level 140 Bueno no lo leen Pero a level 141 El bufe de los malader Chupa 6 puntos No sé que cosa Pero no hay nada así Tan específico Como lo tiene Brutus O como lo tiene La misma Shemira Cuando nos vamos acá Y vamos a buscar a Shemira Vean que estos son Los favoritos del público Por decirlo de una manera Este Si nos vamos a Shemira Vean Son más específicos Tiene lore Tiene cuestión Y tienenlo todo Aunque creo que Shemira Aquí mismo dice Que Shemira puede ir Excelente en cualquier equipo O sea que así que Aquí no lo dice Pero si Pero si les dice Team synergy Si les aclara Hay otros que si los pone Un poquito mejor Otros no Yo por ejemplo Grantskull Que ahorita me salió Un Grantskull Si quieren buscarlo Y así van Simplemente tienen que leerse La guía Y hay algunos que están más Aquí Team synergy Te dice que Lucius Un equipo completo De Gravenborn Con Nemora Así de simple O sea Es muy bueno Este es el video Aquí está Es muy bueno De verdad Leanlo O sea Sé que está en español Yo es por eso Les digo que Las voy a medio traer Y las voy a medio explicar Como siempre hago En todos mis videos Lo que pasa es que Con tiempo Yo hago las cosas bien Joan no Si se puede Perfecto En la tienda del gremio Este si se puede Es por una pregunta Que yo puse aquí Que creo que es La parte del héroe Del héroe De la pieza No sé si es por la pieza Que si se puede Comprar varias veces La pieza De Dar Artimor Creo que dos veces Para que te la saques Una vez más En la tienda del gremio Tengo para comprar A Ormus O Reina Me dice cuál es mejor Ormus Ormus es mejor Muy buen directo Sigue así Muchísimas gracias Buen video Muchísimas gracias Hola amigo Pregunta Hasta cuántos espacios Tengo para abrir Para los campeones Llevo jugando una semana Y este puso Un punto Hasta cuántos Cuántos espacios Tengo para abrir Para los campeones Llevo jugando una semana Verá Este Llevas jugando Muy poquito tiempo Pero puedes abrir espacios Creo que Hasta 800 espacios Y 900 espacios Puedes abrir El problema es tener Las gemas Las gemas que te piden Yo te recomiendo Que abras espacios Hasta que las gemas Te cuesten 2000 Hasta que cada espacio Te cueste 2000 Ya cuando Cada abertura Te cueste 2000 2200 Es demasiado exagerado Demasiado Demasiado Exagerado Otra forma De abrir espacio Es pagándote el BIC Del BIC 1 al BIC 3 No es tanto dinero De verdad Es tanto dinero Disculpenme Sé que hay personas Que aquí Que son free to play A muerte Pero es otra forma De conseguir espacios Pagando hasta el BIC 3 Ya a partir del BIC 3 En adelante Se quedan más espacios Pero ya es una exageración Pagar eso Entonces Te pagas del BIC 1 al BIC 3 Y tienes también Un montón de espacios Yo Yo me manejo Como con 200 espacios Creo que me manejo yo Y se maneja De putísima madre No mentira Ni siquiera tengo menos Tengo 180 Y se maneja De putísima madre O sea Con 180 Tienes espacio de sobra ¿Será que vale la pena Dar así a 9 estrellas Para subir a Valkyria 10 estrellas? Eso depende de lo que tú creas La verdad O sea Yo no te puedo decir Mira si da Así a de comida Porque si es una mierda Ya que van a haber muchos cambios O sea Va a venir la de 5 Va a venir las cosas Yo generalmente Si hago esos tipos de sacrificios Yo hago ese sacrificio Porque yo prefiero Tener un beneficio Siempre a corto plazo Que a largo plazo Ese es mi problema Pero ese es mi problema Y esa es mi forma De jugar el juego Entonces Si tú quieres un beneficio A corto plazo Tú subes esa Valkyria Y sacrificas así Porque si allá No está furulando mucho Pero quién sabe Si después la acomodan O la cambian Cuando vengan los E5 O se vuelve muy rota Y ese beneficio A corto plazo Te sale Te sale con un tiro Por la culata Ya que Conservar a Sia Te iba a servir A largo plazo Así que eso depende De cómo tú quieras Oriente el juego Si tienes muchísima paciencia Guardas a la Sia Si eres un desesperado De mierda como yo Porque yo sí soy desesperado La verdad Yo este juego Yo juego muchísimo Estos juegos Pero soy desesperado Sube a la Valkyria Me compré 25 piezas De Gerket Dos veces sin actualizar Perfecto Esta sí Era la pregunta De la tienda de Gerket Bueno Quisiera ayuda Con una decisión Tengo una Valkyria No estrella Una vez a no estrella Y una luz de las estrellas No estrella Debería usar alguna comida Para subir a otra ¿Cuál y por qué? Gracias De verdad Te teo Royber Pinera Déjame ponerlo por acá Si tienes una Valkyria Una vez Y una luz de las estrellas Yo daría la luz de las estrellas Porque la luz de las estrellas En LED game Y en mid game Más o menos Ya no funciona tanto Como te voy a funcionar Una Valkyria O una Besa Besa particularmente Es PvE Actualmente Pero todavía la puedes utilizar En PvP Y rinde Como PvP player O sea como PvP player El único problema de Besa Es que si te comienzas A enfrentar a los A los Schistings Que si equipos de queso Por así decirlo Que son equipos Que básicamente Lo que hacen Es que mueren Pero cuando mueren Explotan a tu equipo Besa no renta Por Besa no renta Porque no aguanta Porque es un DPS Healer Solamente por eso Pero al inicio Besa en Early Mid game Early mid game No LED game Y Valky En todas las fases del juego Son muchísimo mejores Que luz de las estrellas En este momento Luz de las estrellas Lo veo más como Para iniciar Y más o menos Medio ir saliendo Medio ir saliendo Del mid game Pero no No para el late Debería usar alguna comida Para subir a otra ¿Cuál y por qué? El luz de las estrellas Te la recomiendo Que la uses para subir a Valkyria Porque Valkyria Generalmente Todos los campeones Que son medio tankosos O sea que son tanques En general O que tienen cuestiones Con HP O ganan daño con HP O todo O todo lo que tenga que ver Con HP en general Son muchísimo mejores Sí Exactamente Brian lo contestó Este Ya de todos modos Ya de todos modos Ya lo expliqué aquí Y tienes una explicación Un poco más detallada Yo me hago siempre este evento No por lo que dan Sino por Sí Este es por el evento Bueno Técnicamente estos comentarios Son recientes Porque son los comentarios Del sweet trick Y todavía estamos en el evento Del sweet trick Cuando yo estoy grabando este video Por lo menos Todavía estoy en el evento Del sweet trick Así que sí A veces sí Yo también me hago a veces Para obtener los pergaminos Para obtener la armadura Pero ya hay un momento En que si tú no tienes Tanta tanta comida Te los guardas Y ya está pues O sea Yo tengo demasiados héroes 3D Y no puedo Y no tengo muchas veces De jugarse por una semana ¿Me recomiendan romper? Sí Sí Romper los héroes Y lo contesté Tal Importantísimo Esto no lo dije Discúlpeme Que cuando haces el camino De onigiri de Mickey Obtienes una pieza de elite Eso no lo sabías Porque yo no tengo Un onigiri para gastarla Establemente Y yo no leí Y Mirage Obtienes una pieza De esquina universal Muchísimas gracias Cristian Serma Iván Mar Ah no mames Cristobal Y sin hola Una consulta ¿Qué es mejor? ¿Reina o Cross? En 6 estrellas Igual lo puedo hacer En 7 estrellas Yo sé que sí Cross es mejor que Reina Pero el hecho está En que Cross No te va a cargar Tanto como Reina O sea Cross es algo Que tienes que mezclarlo Con otra cosa Cross no es algo individual Pero Cross es mejor Cross es muchísimo mejor Si vas a dar De sacrificio a Reina Por Cross O Cross por Reina Creo que es mejor Que yo te ponga aquí Cross Porque la verdad Es que es Cross Pero la verdad Es que al comienzo Del juego A 6 estrellas Las cuestiones de Reina Te va a ayudar Mucho más que Cross Pero Cross te va a ayudar A Lead Game Te va a ayudar Como Support Te va a ayudar Como Healer Te va a ayudar Como muchísimas cosas Aunque no haga daño Aunque tú no veas En esa tabla En esa tabla de daño No haga daño La ayuda que da Cross Es terrible Dominador es bueno Es comida Saludos papi Yo compré da Perfecto Esto ya es perfecto ¿Qué es el PVE O el PVP? Esto ya lo contestaron Que es esto La respuesta acá Muchísimas gracias Por contestar Primer comentario No lo eres O sea O sea mentiroso Agustín Soto Peter Si de verdad quieres chetearlos Invoca los héroes justos Y necesarios que necesitas Hasta tener buenos míticos O sea Esto es como que Invoca héroes Esto es un consejo De una persona Que creo que Tiene cuestiones Recuerdense que cada persona Tiene diferentes consejos Y diferentes formas de orientarlos Yo lo leo porque me gusta Él está diciendo Que invoquen héroes Hasta que tengan buenos míticos Una vez que tengan buenos míticos Es que se van a usar Los diamantes y cristales Como queráis Para llamar la armadura Y me parece muy buen consejo Porque es verdad Que si comienzas a usar Los cristales en la tienda Que es lo que yo estaba diciendo En los videos anteriores Por eso es que Me gusta este comentario Porque fomenta Mi pensamiento El pensamiento que yo tenía antes Que era ¿Cómo vas a hacer Para invocar héroes O cómo vas a tener héroes ¿Verdad? Si siempre vas a gastar Los cristales en la armadura No vas a poder invocar Nada más vas a poder invocar Sacando los cristales Haciendo las misiones diarias Y por los pergaminos Pero la velocidad De sacar monstruos No va a ser tan fuerte O no va a ser tan elevada Como la velocidad Como la velocidad Si usaras tus cristales Pues aquí Este hombre me gusta Que diga hasta héroes míticos Es verdad Los héroes míticos Ya hay un punto En que son difíciles De obtener O sea De seguir subiendo Pero en general Invocando 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 Hasta tener buenos héroes míticos No Entre comillas No es tan complicado Así que Yo lo que digo Es que tengan Como decir así Como dice Thanos Así Un balance perfecto ¿Verdad? Que yo no lo puedo hacer Porque este bolígrafo Es una mierda No tiene el balance perfecto Pero hagas un balance perfecto Entre lo que es Ahorrar tus cristales Saber invocar Y saber comprarte Una buena armadura De la tienda Ya le digo yo Que a partir de nivel 80 Que es el nivel Donde yo estoy Ya las armaduras míticas Te las ponen Te montan las armaduras legendarias Más Y si supiste ahorrar Y guardar tus cosas Hasta ese momento Hasta ese punto Vas a poder comprarte Un montón de armaduras Chetadísimas Pico de tiempo Para conseguir este efecto Iván Uy Dime por qué Me estoy pasando Yo Sí Porque yo sé Que por aquí Debo tener la cámara O lo que sea Y entonces estoy tapando El comentario Yo utilicé el servidor En línea Le puse tres preguntas En español Y doce horas después Me contestaron en inglés ¿En qué podemos ayudar? Por lo que entendí Si Si no preguntas en inglés No te enviamos nada O sea El servicio El servicio de Sweet Trick Tienes que hacer preguntas En inglés Pero pueden usar Google Traductor O sea Pueden usar Google Traductor Si la pregunta Es más o menos Como que No recibí Mis gemas Ustedes ponen Lo ponen en el traductor Y lo traducen Y me imagino Que les van a contestar Pues Depende de la pregunta Como por ejemplo Si La típica pregunta Todo el tiempo Que ustedes me hacen Que Si cambio de servidor Conservo mis cosas Pues lo ponen Si I am changing Of server Tal No me acuerdo Cómo se dice Conservar Conservo Mis cosas Y Te van a contestar No Te van a contestar No Porque ya te Lo dicen por todos lados Que es no Martín Yo no quería hacer Este evento De PO La verdad Pero las ganas De utilizar mi equipo Me pudo Oberon En HM Es un chiste Si La verdad Que si La verdad Que si Pero bueno La comida Siempre viene bien Pensé igual que mi Pensé igual que yo La verdad También Pero como necesitamos A Yarak La verdad Si Las personas Yo necesitaba A ese Yarak Lo que pasa Es que no podía Llegar a la Yarak Yo gasté Mis PO En el otro evento De PO Y entonces Me cae frito Hola papu Gracias por la información Un saludo Searchpack El señor Redford Un saludo Conocido en el chat De Discord Como Searchpack Por ser un pervertido ¿Eres venezolano? Si Tu voz lo delata Estuvo bien El video Pero algunos jugadores Tienen héroes preferidos Y decirles que no lo alimenten Bueno Pierdes el tiempo Dios mío Es solo un juego Marico Si ya sé Lo que pasa es que Lo que pasa es que Eso es lo de los héroes preferidos Después El problema de este tipo de juego Y lo voy a declarar ahorita Yo no tengo ningún problema Con que las personas suban A su luz de las estrellas No tengo ningún problema Pero cuando tú llegas A este canal Y lo primero que haces Es dar un comentario Y el comentario es ¿Qué subo? ¿Besa o luz de las estrellas? Y después No te gusta la respuesta No busques los comentarios Eso es lo que yo digo No busques los comentarios Si no te gusta la respuesta No busques los comentarios Porque yo generalmente Siempre voy a dar La respuesta del metal Siempre voy a dar La respuesta de la tier list No voy a dar Una respuesta subjetiva No voy a decir Sube a Espada de sangre Porque espada de sangre Se ve super tachipiruli Y si te saca Y si te saca la skin de hielo Se ve arrechísimo Con las dagas de hielo No te lo Es que no te lo voy a decir No te lo voy a decir Porque te estoy haciendo Una maldad en tu equipo Cuando tú comiences a notar Que te vas a quedar atascado En el futuro del juego Vas a decir Ah esto es culpa de GTO Porque GTO Dijo Dijo Esta blasfemia Dijo que este un campeón Era bueno Y no es bueno en realidad Y ahí es por eso Es que yo siempre digo Al señor Cero O cool Siempre digo Las cosas como son O sea Las cosas como son Son Que aunque ustedes quieran Si ustedes quieren subir Lo que ustedes le de la gana Ustedes simplemente no comentan Y ya está Y ven el video Y simplemente ven donde Donde está el nivel de poder De su personaje Ahora Si están abiertos de mente Si quieren Si quieren cambiar Y quieren progresar En el juego Ahí si ya les digo yo Que bueno Perfecto O sea Tiene Hagan sus comentarios Se contestarán Poco a poco Poco a poco Este es el código Del día de las madres Que creo que ya está Inhabilitado Si no me equivoco Solo faltan 4 millones Para Thalia Muy poquito La verdad Bueno falta Pero falta muy poquito Suerte con esos 4 millones Muy mal bro En youtube No me llega Las notificaciones En tus directos Que asco Esto es lo que youtube No notifica De mis directos Me da asco Pero bueno Les están cerruchando El piso ahí De él Yo veo la lista De deseos No aumenta la probabilidad De que salga Una élite Pero si tienes La suerte De que así sea Es más probable De que sea una de las listas Muy bueno Para evitar que se salgan Élites Pero no quiere decir Como un olmo Bueno si es verdad No te salen olmo Like bro Muchísimas gracias Kennen el crush Ufa Aquí verdad Que comenzó El señor Christian Se sacó la polla grande Y comenzó a escribir Un montón de cosas Pero esto es muy importante Porque si me interesa Para que tengan dudas De que es Erligan Y demás Esto es muy importante Erligan Hasta la primera E3 Para los free to play Sustituyen todas las E3 Por E1 Es hasta que tengas Tu primera E1 Mid game Medianos del juego Desde la primera E3 Y todo proceso Hasta armar un equipo De E3 Eso quiere decir Todo el equipo E3 Y todo Aparte de todo el equipo E3 Todo el equipo E3 Armado con su armadura Para los free to play Como yo Porque yo no soy O sea La cuestión está En que Erlig Para los pay to win Pay 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 to win Los E3 Se consiguen aproximadamente Al año O antes del año Del juego Y ahí termina El Erligan Nosotros consideramos Que para los pay to win Es E1 Para los de mid game Puede ser que tengas Todo tu equipo E1 Con algunos E2 Pero que tengas Bastante de tu equipo E1 Con E2 ¿Verdad? O tu primer Conjunto con tu primera E3 Y que tengas Todos ellos equipados Con tu armadura buena Y end game Es cuando ya tienes Todo el equipo completo E3 en adelante Por eso es el mismo Dice E3 Y todos los procesos Hasta armar un equipo E3 O sea Que tengas El equipo completo Cuando ya comienzas Que tienes todo el equipo E3 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 Y que tienes la armadura Específica Y que tienes la runa Como es Que tienes la runa Al máximo Que tienes todo el máximo Eso es end game Y eso se basa En las tier lists Las tier lists Se basan en end game Se basan en que Todos los héroes Sean E3 No se basa jamás Nunca en 10 estrellas En 9 estrellas En 8 estrellas En 7 estrellas En nada de eso se basa Se basan en cuando Todos los héroes son En su máximo poder Y su máximo esplendor Muy bueno Lo que está rota Valkyrie es su daño Con base HP Esto sí Bueno Esto ya está bien Perfecto Agregar Ay se me cayó Un poxy Un poxy Por favor No te me caigas Gracias Que tengo aquí Unas cositas Pegadas Para recordarme Cosas Cosas importantes Ajá Para Aspen Pegadas Ah si Esto es Algunos Algunos Por Por qué Para el PB Esto es una explicación De por qué fue que Algunas cosas están en PB El por qué Algunas cosas están en PB Por favor Pausa No lo voy a leer completo De verdad Que la información De Cristian Esto ya yo lo leí En su debido momento Cuando leí la cuestión De las explicaciones Y las cosas Más bien le di like Por eso es que ya tenía El like puesto Pero yo leerlo aquí completo No porque quiero Dar otros comentarios más ¿Resubiste el directo FK? Sí Estaba resumido Una pregunta Cazador de demonios Me conviene Soy nivel 72 No Ella es un héroe exclusivo De PP No rinde Perfecto Gracias por la recomendación Mi estimado Yo hice una cagada Así que Cambié de server Muy buena Bueno si Si haces cagadas Hay que cambiar de server Ajúri Porque si En AFK Arena También pueden cambiar de server Si hicieron una tremenda cagada Y comenzar de cero Ojo con eso Yo generalmente No hago hueso Aunque haga cagadas Yo me quedo siempre en mi server Y sufro en mi server Gracias por la recomendación Mi estimado Ok Sacrifica Sigmund Para subir a oro Una estrella Estuvo bien Cambiarlo Está bien Llegar lo antes posible La de tres rinde más Además Sigmund sale bastante seguido Eso es verdad Muchísimas verdad Patricio Pechera Hola Ah bueno Este le contesté Hola Vine hasta tu canal Para pedirte una ayuda urgente Es la cuarta o quinta vez Que me ponen a luchar Contra mi Mi propio héroe Y los del servidor Me mandan un correo Diciendo que es normal Yo le contesté Este like Debe ser de él Yo le contesté Es normal Es una nueva dificultad De la prueba del valiente Yo hablé de eso En el directo que publiqué Ahorita Esa es la verdad Open English Si Open English Llegué tarde Pero esperaba este video Lo del Discord Si El video inicia aproximadamente Muchísimas gracias Samuel Palma Por poner cuando comienzo mis videos La verdad es que yo lo agradezco A veces hay personas que se maman No quieren ver los videos Pero cuando ven este tipo de cosas Así comentarios rápidos Ven el video Y si lo ven No hagas los directos a las 3 de la noche Que no puedo verlos Por dato Te queda gracia El problema de hacer el directo A las 3 de la noche Es que por los horarios Es el horario que yo me desocupe Cuando estoy desocupado Hago el directo Si no estoy desocupado Pum Estoy de verdad En un problema Miguel Guzmán Villalobos Gracias por el excel Hay un muy buen video Necesito ayuda Acabo de empezar Y tengo como 130 héroes Y no tengo los más suficientes Para evolucionarlo Y tengo que ir rompiendo Casi todos los héroes Algún consejo Los héroes Tienes que romper Los 3 estrellas Siempre lo digo Rompe los 3 estrellas Los 3 estrellas Son los héroes Por defecto Que se rompen Y lo que eres Que puedes recuperar Los compras en la tienda Se salen por la expedición Guardas un montón de bichos Y puedes ir rompiendo Los 3 estrellas No rompas todos 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 los 3 estrellas Sino que rompe cuando Rompe los que tengas menos O rompe cuando tengas más de 4 Cuando tienes más de 4 Rompes los 3 estrellas Esta es la nueva tier list Esto ya yo le había comentado Que yo hablé de la nueva tier list Que lo publique en directo Que onda gente Perfecto Realmente debería admitirlo Que te empiezo a seguir por IDL Pero ya soy un veterano En el juego Pero también Que admitir que está Aburriendo Y te entiendo Que el sentido del cual Tu canal no es solo de IDL Heroes Exactamente mi canal No es solamente de IDL Heroes Posdata Realmente no entiendo Por qué te alegan Sobre IDL Si en tu canal Tienes más de 100 videos De un juego Que solo es subir cosas Con cosas Bueno Así va Así va Estas son cosas Estas son cosas De la vida Diego Diego Alejandro Son así Pero aparte de eso Tengo 100 videos De ese juego Pero no solamente Son 100 videos De ese juego Es que tengo Más de 400 videos Subidos De diferentes tipos De juegos Y así va Pega mi canal Una cosa con la otra Así va el chicle Eso es problema de YouTube Me imagino que este es problema Por la publicidad Que YouTube ve a mí TrueNevio Buen video MonjeGTO Ánimo Éxito Tú puedes ver La verdad Que todo comienza De algún lugar Y no importa Si eres pro o no Tu bolita para desastres Es perfecta Si Pero Que presentación tan larga Ya mismo me voy a Desuscribir Exactamente Esto es una broma Por si acaso Yo sé que esto es una broma Porque esto es un amigo mío Este es un amigo mío Que también tiene un canal De YouTube Pero en inglés Que no le va tan bien Pero bueno Pero ahí va Por si acaso Ahí lo digo Ah mira ya terminé De leer esta página Y bueno Aquí voy a dejar el video Termino de leer estos comentarios Y termino Ya saben lo que dicen Hater gonna heads Hay gente que simplemente No conoce De buenas maneras Bien podrías usar el tiempo En buscar lo que quieren Y aún así Andan Supurando Pues Eso ya te lo dice todo Si Esto es muy verdad Y lo Angelo López Saludos Gracias por los tutoriales En este evento He avanzado mucho Ya tengo mi primer Siete estrellas Eso está bastante bien Amigos Felicitaciones por tu primera Siete estrellas Y tus seis estrellas Y tus consejos Y tutoriales Me ayudaron mucho Para alcanzar Mis seis estrellas Medusa Y siete estrellas Vareas Bueno la medusa Está bien Pero después La vas a dar de comida Viste Medusa La de comida Después Porque es muy mala Y varia No está mal Porque varia Lo puedes utilizar Para si Alán Para pb Y así va Simplemente Que para pb No va a servirte Y bueno Vamos a dar Este video Hasta aquí Ya contesté Toda la página De comentarios Contestando comentarios Ya les digo yo Que comenten Comenten Porque es importante Porque así Pueden salir En este tipo de video Miren que el señor Keisha Anserna Se acapara cámara Muchísima cámara Porque se pasa comentando Todo el tiempo Se pasa comentando Todo el tiempo Y bueno A ver si tienen la suerte De que sus dudas Sean respondidas En un video Y también tienen la suerte De que salgan En el video Como tal Porque en cierta forma Están saliendo en el video Y están aquí Están formando parte De este canal Para toda la vida Es que Un like Se agradece mucho Una suscripción también Y nos vemos A la próxima Bye bye Chau 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 Chau